¿Qué es Borja Saracho? Vamos a recomendar a Borja Saracho. Es un emprendedor que ha montado una empresa que se llama Bajo el Agua y una bodega submarina que se llama Bajo el Agua Factory. Y bueno, nos pareció absolutamente original. Además, Borja es una persona con mucha energía. La pasión que tenía yo de pequeño siempre era bucear. Me encantaba Custo, los documentales de Custo me alucinaban. Me parecía increíble que debajo del agua hubiera esas cosas tan bonitas. Y siempre decía, cuando sea mayor, bucearé. Y entonces cuando ya conseguí empezar a trabajar y tener algo de dinero, hacer curso de buceo en verano, y entonces ahí empecé a pensar que era impresionante lo que había debajo del agua. Yo he trabajado por aquella época en Internet, en el mundo de las puntocom famosas, y dije, pues no hay nada en Internet del mundo submarino en castellano, vamos a crear un portal. Y siempre ese objetivo de divulgar el conocimiento submarino va encaminado a que se proteja en los océanos. Es tan bonito que yo creo que cualquier persona con sentido común que haya tenido oportunidad de sumergirse, sale enamorada del mar, del potencial que tiene y de las posibilidades que nos puede ofrecer. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Te cambia un poco el chip, porque al final, tú cuando tienes un hobby, el fin de semana practicas tu hobby, ¿no? Y vienes un poco al final a la inversa que durante la semana haces tu hobby y el fin de semana haces otras cosas, ¿no? Con lo cual estás como en otro nivel. Sí que es verdad que cuando es tu hobby tienes que tener mucho cuidado de que lo importante es la empresa, no tu hobby. En la zona de San Malo, en Francia, conocimos un día a un señor que salía del agua con unas botellas buceando en la playa y le preguntamos, ¿esto tú no me lo traes? Y nos contó que él tenía una pequeña bodega y que sumergía algunas botellas para sus amigos y que envejecía distinto y tal. Entonces, bueno, pues es un tema que vimos en su momento, nos hizo mucha gracia y lo comentamos y bueno, de eso que se te queda ahí, ¿no? Se llegó el año 2009 con la temida crisis, ¿no? Se hablaba mucho de la crisis. Nosotros notábamos que la parte nuestra de sensores y cámaras submarinas había bajado muchísimo y estábamos muy preocupados. Pues se nos ocurrió crear un proyecto que fuera un proyecto de investigación, es decir, crear un concepto de laboratorio submarino de envejecimiento de bebidas, ofrecerlo a un ayuntamiento costero y a partir de ahí desarrollar un estudio de investigación sobre las bebidas debajo del agua. La primera vez que lo contábamos, la gente nos miraba como diciendo me estás tomando el pelo, no, estás de coña, ¿no? Y nos pasó mucho, incluso aquí internamente, ¿no? Nos pasaba que había gente que no lo terminaba de ver y tuvimos la suerte de dar con gente con mucha visión y luego lo entendió y nos apoyaron. Yo creo que el grado de insensatez elevado es muy importante, ¿no? En ese aspecto yo creo que mi mujer, la que yo soy un día mi mujer, era más cabal, ¿no? Y yo era un poco más insensato, pero yo creo que esos también suelen funcionar, ¿no? Y a día de hoy me pasa con mi socio, ¿no? Mi socio es un tío cabal, lógico y sensato y yo soy más insensato. Mi primer trabajo fue vender ambientadores puerta a puerta. Y ahí aprendí mucho de la venta, ¿no? De cómo es la gente. De cómo es la gente de mala en muchas ocasiones, ¿no? De maltratar un poco al que te intenta ofrecer algo, ¿no? Te da un dote de humildad muy importante, ¿no? Yo creo que las personas que están en la calle vendiendo tienen un mérito brutal y la humildad y el amor propio te forja, ¿no? La posibilidad de ver oportunidades o ver carencias, pues se puede aprender. Yo creo que es algo que quizá puedes tener algo innato, no sabría decirte, pero yo creo que también se puede aprender, ¿no? Y que todos somos perfectamente capaces de crear una idea brillante, pero todos, incluso el que es muy tímido y no habla, ¿no? Yo creo que innovar hoy día es crear un producto o algo diferente a lo que existía, ¿no? A una innovación, algo que llama la atención. Innovar yo creo que es muy interesante. Nosotros desde luego lo que estamos haciendo ahora en el caso del vino es apasionante y te pone las cosas más fáciles. Yo creo que cuando innovas es más fácil innovar que copiar. Os voy a recomendar a José Ensay de Ocariz, que aparte de ser un innovador nato, es una magnífica persona que aparte de ser socio debajo del agua, pues ha desarrollado una actividad empresarial incomiable en muy pocos años, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro de innovador.